Hola Cris, buenos días, ¿cómo estás? Hola Cris, sí, ya, vamos a empezar a las 10 y 10, para lo de la película. Gracias. 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 Gracias, chicos. Buenos días. Hola chicos, buenos días. Gracias. 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 Bueno, yo creo que ya vamos a empezar. Ya estamos casi... Creo que ya están todos. Me estoy mal. Entonces, bueno, vamos a prender las cámaras. Chicos, para verlos. Yo todavía estoy en pijama. Ignoré. ¿Cómo están? Hola, Cristian. Hola, Camilín. Santiago había prendido la cámara, pero la apagó. Pau. Por ahí está Bini. ¿Qué es eso? ¿Santi Cabrejo? ¿Vas a prender la cámara? Sí. Hola, Santi. Sí. Está... Creo que el mapismo no tiene cámara, ¿no? No tiene cámara, ¿no? No tiene cámara. No tiene cámara. Pau. Listo. Deja, pa. Hizo, Pao. venidos. un minuto técnico no se muevan que no se muevan que ya Juli vuelve ya listo, no, no se movieron se movió Santi se movió los dos Santi también bueno, entonces la dinámica de hoy consta como de dos puntos hay uno que todavía está como en juego es hacer como, lo primero es analizar lo de la película que creo que ya todos sabían que tenía que ver una película y como que la película pues podía ser cualquier película pero pues obvio que tuviera como valores que ustedes pudieran sacar de como un tipo de como decirlo, como de enseñanza de la película y esa es la primera actividad que vamos a hacer hoy y lo segundo sería todavía no está seguro es que no estoy muy segura de si es hoy pero no sé si hoy ya les habían avisado que había un quiz o como una actividad de un juego en donde ustedes realizaban como como iban a realizar como un pequeño examen digamos de todo lo que hemos visto como son las preguntitas pero todavía no estoy segura mi hermana me acaba de decir algo y creo que no sé si es hoy pero ya en el transcurso de que vamos preguntando lo de la película ya les confirmo todo no sé si Mapi sabe algo al respecto Juli, pues cuando nosotros tuvimos la reunión con los chicos el jueves que fue lo de la pizza Juan Paz se dijo que este sábado se iba a hacer eso ah bueno, entonces ya todos estaban informados de eso ¿sí? sí ¿se prepararon? y Cristian pero igual ayer ya se les había dicho por el grupo que iba a haber un ¿quién quiere ser millonario? así que te tenían que estar igual pendientes de eso ah bueno bueno, es como creo que no es un ¿quién quiere ser millonario? sino es un es un cajú pero todos están preparados seguro porque no quiero empezar y que les vaya mal y después me echen la culpa a mí no, mentira pero pero primero ¿es cajú? ¿no? es que mi hermana lo hizo pero no sé ¿por dónde lo hizo? ¿por cuisi? por cuisi sí sí entonces es por cuisi pero bueno el formato es parecido entonces primero empezamos con las películas bueno entonces vamos a tener tres criterios como para que ustedes respondan cada uno de los que oye oye creo que no se trajeron o se trajeron a ustedes ah bueno entonces son tres criterios el primero es que ustedes puedan decirnos qué valores encontraron en la película y pues nos expliquen obviamente que tienen que explicar un poquito de la película de lo que trata ¿verdad? entonces que nos digan qué valores encontraron en la película que nos digan cómo lo pueden relacionar con alguna de las clases que vieron que se acuerden y lo último sería cuál sería como la moraleja o qué ustedes se llevarían qué enseñanza se llevarían de esa película ¿listo? ya escribo esas tres cositas en el chat pero en sí pues son muy chiquitas ¿no? y si no tienen alguno de los tres no se preocupen o sea la idea es como ver si aprendieron algo de la película y y pues si si no se acuerdan de alguna de las tres cosas o si solo tienen dos puntos no importa pues esto no es nota pero pues lo importante es que sí se pueda ver que vieron la película y que tuvieron una enseñanza acerca de ella ¿listo? entonces Camilín ya puedes continuar